¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, miras! Esto puede pagar mucho, creo. 20 dólares. Will, Will, bien. Bien, bien, todos más. ¿Se quedan? Sí, se quedan. Encima ya pagó la K. Sí, encima ni salió ni un Will ahí. Damos un Will en el medio, dos Will en el medio. Va muy rápido, boludo. Tenemos 15 tiradas, bien. Damos uno más. Uno más en el medio y empieza ya. No, amigo, esto puede laburar, manda. Esto se puede ir a 10K. Sí, amigo. Mirá todos los tiradas que tengo. Y tengo tres Will. Sí, es verdad. Estoy por cinco. Salen un Midas acá y se pudren. Encima están en el medio. Esos Midas de aquel lado y soy yo. Un Will más allá. Bien. Esto hace línea ahí. Esto agarra completa línea allá. ¿Qué paradosca esto? No, se hace nada. Se hace nada mejor. Tengo por siete y me quedan siete tiradas. No, salió ahí. Ya está. A ver, te van a pagar Nazi. Te van a pagar muy Nazi. Una Luca por tirada mínimo. Sí, claro. El peor juego va a ser una Luca. Bien. No, bueno, el siguiente. Me quedan... Mirá con un par de Midas. Mirá con un par de Midas. No, igual está roto. Bien. Bueno, el viejo labura. Ay, qué lástima, boludo. Necesitamos una Nazi. ¿Sabés lo que era un Wild Mass acá? ¿Sabés lo que era un Wild Mass acá? Es que no te pueden pagar hasta. Te van a tirar Q, J. Una más, ¿no? Última. Bien, el viejo. Igual faltó el Midas, pero bien. Te dije que pagaba 10k la concha de tu madre. ¡Nace! Amigo, perdón. Perdón. Amigo, perdoname otra vez. Se retira. ¿Todo? Sí, dejamos los dos. Sí. Obvio. Poverlay. 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 Nos fuimos acá. Sí, casi. Hasta esto no pagamos un mes. Gente, no jueguen a Midas porque... Ya lo hacíamos nosotros. Amigo, ¿qué está pasando? Ey, acordate que mañana no me dan laburo. Mañana me dicen que estás echado. Que saqué 20k en un día. Soy... Sí, pero así como vos ahí. Nada, amigo. Nada, amigo. Estoy que no puedo creerlo. El Midas ese con 15k era... O... 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 Tranquilo, tranquilo. Bien, bien, bien. ¡Sí! ¡Sí! No pasa nada. Eso es que si no tiene a Paolo fuera. Es como un buen a Chile. ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, sí. ¡Dos! ¡Dres! ¡Sí! ¡Bien! 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 catorce pins vamos 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 si ven y no venimos amor se pica casa 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 vamos casa casita 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 huesos dale no pero 8 dólares casa casa pedime una casa una casa una casa 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 por favor concha de perros concha de perros concha de perros una más una más de una más ahora no estoy pidiendo la estoy pidiendo ya pasó escucha de perros me escuchas bien mucho mucho que suba que suba más ¡Bien! ¡Esto paga! ¡Esto paga Nachi! ¡Seko! ¡Seko por Dios! ¡Seko! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Seko! ¡Está pagando Nachi! ¡Mirá! ¡Llamala a Seco ya! ¡Seko! ¡Sequía! ¡Au! ¡Títico! ¡Todo va a pagar! ¡Todo va a pagar! ¡Quiero llamar a Seco! ¡Seko! ¡Tengo muchas casas! ¡Me quedan 5 pins! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Llega a haber un perro azul acá! ¡Perro azul! ¡Perro azul! ¡Perro azul! ¡No sé cuánto me quedan! ¡No sé cuánto tiro me quedan! ¡Uy te va rápido este número! ¡Me gusta! ¡Pero va a agarrar y ya sube, 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 sube! ¡No! ¡No! ¡No va a subir tanto! ¡Solo agarró! ¡Solo agarró! ¡Solo agarró! ¡Solo agarró! ¡Perro azul se pica! ¡Perro azul, Liano! ¡Perro azul, perro azul! ¡Maldito puto! ¡Ay! ¡Salió acá atrás el hijo de puta! ¡Si esto sale acá! ¡Chau! ¡Chau mi vida! ¡Tu vida! ¿Cuántos tiradas me quedan? No, hace que está volviendo. ¿Esto qué paga? ¿500? ¿O más? ¿Dos tiradas? ¡Ahí! ¡Oh, perro azul! ¡Sí! ¿Lo agarró? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Súper! ¡Súper B! ¿Súper B es más que sensacional? No. No debería. No, es verdad. No debería. ¡Uno más! ¡Ay! Bueno, bien, bien. ¡Págame nazi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es mega. Para mí pago unos 800. Amigos, se acomodaron todas las casas. Ahí, Martín lo maté, lo maté. Listo. Amigos, se acomodaron todas las casas. Esto paga 800. 700. ¡Se acomodaron todas las casas! ¡Vamos, Alos! ¡Vos que de Palermo! ¡Vamos! ¡Vamos, Alos! ¡Vamos, Alos! ¡Vos que... ¡Vamos! ¡Vos que... ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Pelotudo! Tranca, tranca, tranca. Todavía tengo una más y una más. ¡No! ¡No te voy a salir gordo mía! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Baga Jisnon! ¡Dejan así! ¡No! ¡Están muy inscripidos! ¡Ah! Y te juro que era que sale el cofre. Ya. Para que empiece, tipo una... algo bueno, ¿se entiende? está muy cargado del lado derecho, esta va a matar ufff, buenos lugares, buenos lugares, no mates, no mates, que labures, no mates, no mates, no mates, bien, bien dale, 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 ufff, esto va a laburar, esto va a laburar, pero tengo tres tiros, osea todo está aquí ahí tengo tres tiros tiene que, en uno de estos tiros me tiene que tirar una ship, bien, 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 y 25 allá esto va a pagar, gente, esto va a pagar, no mates, no, es que si ya mata no pasa nada, porque estaquea es que no va, no va, no va, no pido por favor, es que no va de mierda, amigo, esto paga, porque es la apuesta más grande no, esto paga nada, 5k, eh, si, salvás una más, ya te estás excediendo de buena onda, man ay, era muy fan, ¿3.000? ¿cuánto pagó? ¿4.000? al robot, al robot, ya, era el TARA, era el TARA, era el TARA, man a mí, a la ship con eso, es mi amor, imposible, imposible, no, porque ya me lo cogí como destruíte el teladro, amigo, lo vi a, a Bondyce, a Bondyce leen ¿La ship coin quisiera particionar así? ala, otra vez ¿y me tiró ship coin? BoardBerryp jaja jaja amigo, ¿qué está pasando? no la ship coin no la ship coin no la tiro amigo, llegá al por di... llegó al por 10.000 amigo, no tiró una ship coin no tiró una ship coin ¿Entendés que no tiró una? Amigo, este es el elegido. Claro, 10K, 19 Katniss. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Amigo, era el último que compraba, me pagó 20.000 dólares. ¿Qué le ocurrió? No, estamos next. Sí, estás muy bien, toro.